El actor Omar Fierro platicó sobre el éxito del melodrama Hijas de la Luna y en lo que menos piensa es en la competencia entre las televisoras. Mira, yo siempre he sido agradecido donde trabajo y donde como. ¿Por qué? Porque eso le da educación a mis hijos, me da comida a mí y yo siempre trato de estar y ser buena persona con quien esté. A mí me contrataron por esta novela y yo hago mi trabajo para esta novela, ¿no? Entonces trato de que mi trabajo en esta novela les guste y que funcione y que jale gente, que vuelvan a tener rating en unos horarios que de repente se habían bajado. Comentó una experiencia con Danilo Carrera, el protagónico de la novela, pues le hizo un favor. Danilo hoy, por ejemplo, le dije, compa, necesito irme porque si no, no llego. No llego a un evento que tengo hoy en la noche, tengo que manejar todavía tres, cuatro horas. Llegó con temperatura, vomitando, se sentía muy mal, me dijo, pa, va por ti, órale. Y se los aventó todas las cenas, de verdad, eso se agradece. Las Juanas, bueno, no sabes, tengo un grupo con todas ellas que es mis hijas de la luna, entonces con ellas cotorreo y todas me dicen pa, todas. Michelle no, pero todas las demás, oye pa, oye pa, oye pa, oye pa, oye pa esto, troné con el novio, oye pa, fíjate que me pasó esto, oye pa, fíjate. Y como yo tengo hijos de las edades de ellos, entonces pues me puedo cotorrear y dar consejos. Imagínate, ahorita tengo entre los de la novela y los de la vida, 11 hijos, o sea, que te cuento. Va creciendo, no mantengo a todos, bendito sea Dios. Con imágenes de Enrique Núñez, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel.